Música Vos sabés que esto, hace años que nosotros estamos con los Hereford y amamos esta raza y nos pareció que era un toro bien para el litoral nos pareció que era un toro con poco pelo, como se busca en esta zona con muy buenas patas, pesado, o sea, de patas firmes con una circunferencia escrotal de 45 centímetros circunferencia escrotal y con testículos pigmentados con una linda cabeza y pigmentada, como se busca, un buen color muy firme de lomo y con unos cuartos fuera de lo común entonces le dije a Horacio, le digo, mira, me parece que es un toro lindo para llevar al litoral, es un toro que puede dar, para un centro seguramente o si no va a un centro, es un muy buen padre para alguien que quiera hacer toros o que quiera hacer novillos desde allá y bueno, es un toro como lo que vieron, digamos es difícil encontrar un toro que tenga todas estas características que te estoy comentando no solamente por las circunferencias, sino por sus cuartos por sus patas, por su cabeza, por su pigmentación o sea, un torazo para mí Digno de esta zona, ¿no? Sí, me pareció, le insistí a Horacio que era un toro que me parecía que era para esta zona y bueno, lo fue y de hecho le gustó mucho al jurado o sea que, y supongo que a la gente por todas las felicitaciones que recibimos también le gustó mucho Claro, bueno, has tenido una vez más el ojo necesario como para poner otro campeón en la pista Iván, ¿cuántos? Uy, bueno, como 15 grandes campeones y 25 reservados grandes campeones desde que estamos en esto que estamos desde el año 86 o sea que, imaginate que es toda una trayectoria que, bueno, amamos lo que hacemos y amamos lo que hacemos